Macarena. Macarena, vaca. Dime si la amas más a ella que a mí. Mírame a los ojos y dime. Mírame, no seas cobarde. ¿Qué quiero saber? Ah, perfecto, te cuento. Era una ordinaria, cuyo único logro fue embarazarse de mi marido. He venido para decirte personalmente que es la última vez que vengo. ¿Por qué? Cristóbal te lo ha prohibido, ¿verdad? ¡Sorpresa! ¡Tres, un rapor viento, querido Gil Gil! ¡Rap! ¡Rap! ¡Siéntete feliz! ¡Rap! ¡Hola, Juniosito!